Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los hermanos de la cuenca de San Miguel y Espíritu Pampa y los que están acá presentes en el escenario. Exactamente estamos en Espíritu Pampa, escenificando lo que es la captura de Tupac Jamarro. Bueno, es una escena, una parte de la escena de la historia que tenemos en Vilcabamba en este 24 de junio. Como no debía ser de otra manera, queremos relanzar lo que es el turismo en Vilcabamba y por lo tanto estamos mejorando las escenificaciones, estamos mejorando, estamos cambiando, estamos corrigiendo algunas presentaciones para que este evento sea a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional promocionado. Bueno, en Vilcabamba, por primera vez en lo que es en la esplanada de Visco, hemos lanzado la escenificación de rebelión de Mancuinca. Ha salido de muy buena manera y es la primera vez que lanzamos y al año vamos a también, igual modo, mejorar algunas anomalías que se pueden corregirse y presentar al mundo, a Vilcabamba a través de la escenificación de rebelión de Mancuinca como un ícono de turismo mundial. Así es, es nuestro gran propósito como vilcabamino que somos. Tenemos acá muchísima historia, acá tenemos muchísima cultura, acá tenemos muchísima lo que es la riqueza histórica, la riqueza cultural, la riqueza, la biodiversidad para poder presentar al turismo a nivel nacional, a nivel mundial. Al año queremos relanzar ese mismo escenificación 24 de junio, de repente va a ser una fecha variable, pero estamos planificando eso para que este escenario donde se han realizado diferentes actividades históricas con nuestros incas y también con la historia pre-inca, como son las culturas huari, tiene que tener una redundancia mucho más nacional, mucho más internacional y por lo tanto nosotros como autoridad local estamos totalmente comprometidos con el turismo y con lo que es el impulso de todas las significaciones, de todo lo que es la revaloración de nuestra historia, de nuestra cultura, como vilcabambinos que somos. Nosotros no necesitamos copiar historias de otros lugares, de otras regiones, sino que acá tenemos muchísima historia, incluso mucho, mucho que está por oculto para poder descubrir. Así es, entonces invitamos a todos nuestros hermanos vilcabambinos que al año, tanto en lo que es Rosaspata-Vicos y tanto lo que es en Espíritu Pampa, vamos a seguir mejorando lo que es las significaciones de lo que es la rebelión de Mancuinca y así mismo también la captura de Tupajamaro. Muchas gracias, señor Alcalde. Muchísimas gracias a toda la prensa regional y a todos nuestros hermanos vilcabambinos, también residentes en la ciudad de Cusco, residentes en la ciudad de Lima y en todas las ciudades a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias. Estar en Espíritu Pampa es un poco visionar lo que ustedes han encontrado. Al señor de Wari, ese ejemplo perfecto que hoy está en el museo, que está en la ciudad de Cusco. Para nosotros eso se llama un legado y ese legado hace fortalecer identidad cultural. Y hoy en Espíritu Pampa, viniendo del distrito de Vilcabamba, después de haber hecho en Vicus un trabajo enormemente profesional. Hoy en Espíritu Pampa estamos viendo y visionando históricamente la captura de Tupajamaro. Eso remonta a un pasado que en estos tiempos modernos y globalizados hay que fortalecer identidad cultural. Me he puesto honrado al personaje. El personaje realmente requiere muchísimo trabajo, pero ahí estoy y yo pienso que tiene que mejorar, no solamente con Ibarro, sino con muchos vilcabambinos que puedan representar este papel. Este ejemplo de trabajo se dignifica como peruano, como actor, para poder seguir adelante porque nuestro país es inmensamente grande. Tenemos una provincia extraordinaria de cultura, de bagaje antropológico muy grande. Entonces, es Quilabamba, es la convención. Este trabajo hay que cada vez más visionarlo mejor, trabajarlo con mucho cuidado, pensarlo mejor, hacer que el trabajo cada vez crezca y poder representar de mejor manera porque este es el ejemplo perfecto de poder promocionar nuestra cultura en el mundo, nuestra antropología, nuestra arqueología. Estos son los sentidos del legado incásico que nos han dejado nuestros antepasados. El Ministerio de Cultura debe darle una mirada a este espacio. Necesitamos restaurar este espacio para que no solamente el turismo venga, sino para que se hagan los anillos viales y pueda integrarse a través de una comunicación del turismo. Entonces, los ejes viales que se comuniquen con el eje turístico para que así podamos nosotros conservar y preservar estos espacios maravillosos, que tenemos una maravilla de templos, centros arqueológicos majestuosos y cada centro ceremonial es realmente este legado que nos han dejado nuestros ingas. Entonces, yo pido muy honradamente, dentro de mi perspectiva civil, de que el Ministerio de Cultura tiene una miradita a Espíritu Pampa. Nuestra cultura se basa desde Manco Inca. Entonces, esa tragedia de Manco Inca, esto ha sido ese paso, ¿no? De Sairi Tupac, Suigo Pito Cusi Yupanqui y capturarlo aquí mismo, a Tupac Amaru II, llevarlo a la ciudad del Cusco. Entonces, estamos hablando de miles y miles y miles de hombres que han luchado por el bienestar de su cultura, por la visión de su cultura y por respaldar su cultura. Ante manos inequivocados o equivocadas, eso no es el concepto. El concepto es de que nosotros, los humanos de estos tiempos, que pertenecemos a esta cultura inca, a esta cultura huari, nos reflejamos en decir, por favor, denle una mirada a este espacio y podamos restaurar un trabajo inmensamente sagrado. Esto es Espíritu Pampa, esta es la belleza de cada color verdoso para poder realizar un ejemplo de vida y una característica inusual en todo el mundo.